Yo voy a terminar el programa de hoy, pero antes de terminar el programa de hoy quiero leer un escrito que me hubiera encantado de escribirlo a mí, pero no lo escribí yo, lo escribió Carlos Lechuga y lo voy a leer porque creo que es importante que todo el mundo lo escuche y que se definan ya a los que están en contra del movimiento San Isidro, a los que están de acuerdo con el movimiento San Isidro a los anexionistas, a los fidelistas, a los que creen en la virgen de la caridad del cobre, a los ateos a los que llenan la boca de frases, a los que se llenan la boca de frases de Martí a los que no hablan de Martí, a los que viven de un salario estatal a los que se ganan la vida de una manera más independiente a los que tienen que pasar horas y horas en una larga fila por un pedazo de pollo a los que se montan en sus carros y enseguida consiguen el alimento a los artistas que quieren que el público se siente a ver una obra, una película al público que va embullado a ver qué novedad hay a los que no he mencionado porque a fin de cuentas la vida no es blanco y negro y hay un millón de grises a los cubanos de aquí, a los cubanos de allá a los latinoamericanos de izquierda, a los comunistas de París a los que se sienten bien poniendo una foto de un pollo mientras hay gente en huelga de hambre a todos, a los que sufren, a los que tienen un millón de cosas más importantes que hacer y no miran para acá, a todos, a todas, a todis da igual lo que pienses, en lo que creas los minutos pasan y pasan y la salud de un grupo de cubanos y cubanas está empeorando en este momento es esencial hacer lo que podamos desde donde estemos y en la manera que decidamos hacerlo pero hay que hacer algo si alguno de estos muchachos o muchachas mueren en el dolor no puedo escribir sobre la muerte ahora son gente cercana amigos conocidos lo que quiero decir es que ya este país ha sufrido demasiado los familiares están sufriendo los amigos, los que no los conocen se está sufriendo olvidemos las ideas, las grandes frases las etiquetas están muriendo jóvenes y no tan jóvenes cubanos no es momento para sembrar más odio para separar es hora de sumar de curar es obsceno esto que voy a decir si alguna de ellos muere nadie va a poder hablar más de Martí ni de Fidel ni de Tron ni recitar a Guillén o al que le dé la gana nadie va a poder crear una obra de teatro ni una película no se va a poder mirar a los ojos de nadie tendremos que tener la vista fija en el piso llenos de vergüenza sin fuerzas para defendernos ni para representarnos hasta el extranjero ni ante el mismísimo cubano mirada en el piso por el resto de la vida callados rezando porque a nuestros hijos no les pase lo mismo porque a fin de cuentas si pasa sabremos que el silencio colectivo y la pasividad les dará carta blanca al que nos quiera atropellar por favor hay que hacer algo ya para poder seguir viviendo en Cuba por Cuba no 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 Gracias.